Recordemos cuál es la diferencia entre do y make. Ojo, recuerden, do se utiliza para actividades y tareas en general. Ejemplo, I need to do my homework. Necesito hacer mi tarea o mis deberes. Mientras que make se utiliza para crear o producir algo. She made a delicious cake. Ella hizo un pastel delicioso. Entonces, para que lo tengan presente, utilizamos make cuando al final de la actividad tenemos un producto. Por ejemplo, I make breakfast. Hago el desayuno. ¿Por qué? Porque al final tengo el producto que es lo que me voy a comer. Mientras que do, cuando simplemente vamos a hacer actividades o tareas en general que no me dan un producto al final. Bring se utiliza para describir algo que se trae hacia donde estás. Es decir, yo estoy en mi casa y van a traer algo hacia acá. Entonces, utilizo bring, que básicamente es igual en español. Traer. Could you bring the book to the living room? Puedes traer el libro a la sala. Could you bring the book to the living room? Y luego tendríamos take, que se utiliza para llevar algo desde donde estás. I will take the umbrella with me. Me llevaré el paraguas o la sombrilla conmigo. Entonces, bring es traer, mientras que take es llevar. Observemos cómo una letra cambia el significado. Farther con a se utiliza para indicar distancia física. Farther con u se utiliza para indicar el desarrollo o profundización de algo. Veamos ejemplos. The store is farther down the road. Quiere decir que la tienda está más lejos por la carretera. Mientras que we need to conduct farther research. Esto quiere decir que necesitamos realizar una investigación más profunda. Entonces, recap, recapitulemos. Recuerden, farther, distancia física. Farther, desarrollo o profundización de algo. Sigan para más.